Si, cuando me tienen esperando, eso me llena de frustración. Tener que esperar me molesta mucho y ahora sé por qué. También recuerdo cómo se enojaba mi madre cuando le decía, no va a venir, mamá. En los grupos de terapia para hijos adultos de alcohólicos, trabajamos en resolver problemas que fueron causados por haber crecido en un ambiente alcohólico. Así que siempre estaba calladita, no hacía nada ni decía nada. Así tendrían que quererme. Y sobre todo, si das una buena apariencia, eres una buena persona y la gente te acepta. Al trabajar con adolescentes, hacemos trabajos de collage y de actuación. Cuando trabajo con niños pequeños, hijos de alcohólicos, lo hago con juegos. De esa manera, a través del juego, ellos me dicen lo que está pasando. Coloreas muy bien, muy bien. Creo que voy a tirar la cerveza por el caño para que mi papá no beba. Voy a tomarme un trago, nadie se va a enterar. ¿Alguno de ustedes trató alguna vez de hacer algo en secreto para que su papá o mamá no bebiera? Yo una vez le escondí la cerveza. ¿Y tú, Miguelito? Yo le quité la cerveza a mi papá. ¿Y dónde la pusiste? En mi estómago. ¿Te bebes la cerveza de tu papá? Algunas veces, no siempre. ¿Lo haces por divertirte? No, lo hago para que él no se la beba. Los hijos de la negación. Dirigida por Jim Tartan. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudia Black y les doy las gracias por haber venido a escuchar mi plática sobre los niños que crecen dentro de una familia alcohólica. Al hablar de los niños con hogares alcohólicos, estamos hablando de 12 o 15 millones de niños menores de 18 años que conviven en el hogar con un padre o una madre alcohólico activo. Pero también nos referimos a otros 15 o 18 millones de gente que ya no viven en esos hogares, pero que son lo que llamamos hijos adultos de alcohólicos. Muchas de estas personas están propensas a convertirse en alcohólicas o se casan con un alcohólico. Algunas veces suceden ambas cosas. El hecho de que estos hijos puedan volverse alcohólicos puede deberse en parte a una predisposición genética. El alcoholismo puede ser hereditario y probablemente nosotros podríamos hacer muy poco por solucionar el problema biológico de estas personas sin embargo, sí se puede hacer mucho para modificar su medio ambiente. Algunos de estos hijos de alcohólicos no necesariamente se convierten en alcohólicos o se casan con alcohólicos pero hemos visto que llegan a la edad adulta con una variedad de problemas similares. Problemas como el aislamiento, una gran sensación de soledad, de rechazo de los demás, por lo general tienen dificultad para expresar sus sentimientos igual que para identificarlos. A menudo se sienten deprimidos. Estas depresiones son cada vez más frecuentes y más largas. Generalmente tienen problemas para relacionarse, son desconfiados, se sienten desvalidos ante la vida y se sienten víctimas. Pero repito, nosotros podemos hacer mucho como padres, amigos, parientes, colaborando con los profesionales para solucionar el problema social, emocional y psicológico de estas personas. Antes de continuar, quiero decirles que al hablar de esto lo hago con el mayor respeto y estoy consciente de que algunos de ustedes crecieron en hogares donde sus padres o alguno de sus padres era alcohólico. Algunos de ustedes han criado hijos en un ambiente alcohólico, posiblemente algunos de ustedes son alcohólicos o cónyuges de un alcohólico. En el transcurso de mi plática, quizás despierten ustedes antiguos sentimientos de tristeza, temor, culpa. Es importante que no sigan cultivando esos sentimientos, miedo, culpa e ira. Lo importante es tratar de saber qué pueden hacer para eliminarlos. Estoy aquí para ayudarlos a aprender a responsabilizarse de ustedes mismos y de su familia. Repito, no cultiven esos sentimientos. Los hijos de la negación no hablan. Una de las principales razones por las que no podemos ver la magnitud del problema es que estos niños han aprendido a no hablar acerca de su realidad. Su realidad es... Tengo miedo de traer amigos de la escuela a mi casa, me da miedo que vean a mi mamá borracha, me da miedo ir con mi papá cuando bebe y maneja. Tengo miedo de que mi mamá se divorcie de mi papá. Tengo miedo de que todo esto sea por mi culpa. Yo como niño no puedo decir lo que me está pasando por una serie de razones que es importante que conozcamos. Yo como niño no puedo hablar porque me da vergüenza. Me da vergüenza el comportamiento de mis padres, su apariencia, lo que dicen y muchas otras cosas. Tampoco puedo hablar de lo que me sucede debido al sentimiento de lealtad que tengo hacia mis padres. Los niños invariablemente aman a sus padres y el hablar acerca de todo esto implicaría para ellos traicionarlos. Esos sentimientos les dan miedo. El sentimiento de amor hacia sus padres es muy confuso. La ambivalencia de este amor los asusta. Muchas veces se sienten muy culpables por no amarlos, por lo tanto, les es mucho más fácil no hablar. Muchas veces tampoco hablan porque no saben si lo que van a decir es cierto. Las cosas no suceden siempre igual. Lo que es cierto hoy puede no serlo mañana. Conforme la gente avanza en el alcoholismo, ya sea el padre alcohólico o el que no lo es, su comportamiento se vuelve cada vez más errático. Y para el niño, es muy difícil para mí como niño tratar de explicar a alguien qué es lo que me sucede si yo mismo no entiendo. Ellos piensan que no deben hablar de ello porque no les van a creer. Si les digo lo que sucede en casa, no me lo creerán porque si tan malo es, porque yo me veo tan bien. Ellos no ven a mi madre gritando como loca, ellos no la ven cuando se queda tirada arriba, ellos no ven todas las botellas escondidas por toda la casa. O algún amiguito les dice, tu papá no tiene problemas con la bebida, tu papá no bebe más que el mío, ¿por qué dices eso? Si yo tuviera un papá tan bueno como es el tuyo, yo nunca me quejaría. Muchas veces los niños no saben exactamente lo que es el alcoholismo, ellos creen que un alcohólico es el que se queda tirado en la calle o no saben que también las mujeres pueden ser alcohólicas y no saben que la mayoría de las personas alcohólicas, por lo general, también tienen un trabajo y también tienen una familia. Algunos niños sí saben lo que es el alcoholismo, o por lo menos pueden ver que la bebida es el problema, pero han aprendido a no hablar por otras razones, casi siempre porque no se les permite hablar acerca de ello. Una vez estaba yo trabajando con una niña que se llama Elizabeth. Elizabeth tiene nueve años, en ese tiempo a ella le costaba mucho trabajo hablar. Ella tartamudeaba, tartamudeaba y no le era posible expresarse. Me le quedé mirando y le dije, es difícil hablar sobre estas cosas, ¿verdad Elizabeth? Ella movió la cabeza, sentía timidez y yo le dije, es difícil hablar sobre esas cosas de las que no estamos acostumbradas a hablar. Es difícil hablar sobre algo de lo que quizás nunca antes hayamos oído hablar y esta vez Elizabeth levantó la cabeza, me miró, se dio cuenta de que yo la miraba, miró a cada uno de los niños del grupo y al ver que la atención de todos estaba puesta en ella, levantó la barbilla y dijo, ¿saben una cosa? Cuando en tu casa te prohíben hablar de que tu papá bebe, pues es muy difícil hablar de eso. Mi mamá me dijo que podía venir aquí y decir todo lo que quisiera, pero es muy difícil si te lo han prohibido. Elizabeth volvió a agachar la cabeza. Como verán, en casa de Elizabeth había una regla. Yo creo que más que una regla era una ley, una ley que generalmente no había sido dicha verbalmente, pero está sobreentendida. Probablemente la mayor razón para que los niños no hablen es que tampoco los demás hablan de este asunto. Esteban, un niño de 13 años con quien trabajo, se quedó en casa una noche solo con su papá viendo la televisión. Su mamá había ido de compras con sus dos hermanos mayores. El papá de Esteban estaba muy borracho, se había vomitado y quizás al querer levantarse de la silla, resbaló, se cayó y se golpeó la cabeza en la mesa de centro y se quedó tirado en el suelo. Esteban está solo a unos pasos de él y no hace nada. Sigue viendo la televisión. Más o menos 10 minutos después, llegan la mamá y las hermanas y al ver al papá tirado en el suelo, dejan todo, corren a levantarlo, se lo llevan a la habitación y luego vuelven a la sala a limpiarlo todo. Pero lo que sigue sucediendo es muy importante. Esteban continúa viendo la televisión y nadie menciona el asunto en toda la noche. Dirigiéndome luego a la mamá, al estar hablando con toda la familia durante el tratamiento, le pregunto, ¿por qué no habló usted nada acerca del asunto con Esteban esa noche? La mujer me miró y sinceramente me dijo, como Esteban no me dijo nada, pensé que no se había dado cuenta. Yo creo que esta mujer habló igual que muchas otras esposas lo hacen, impulsada por el miedo, la desesperación, el desaliento. De alguna manera, yo como esposa o como hija tengo la sensación de que si simplemente ignoró lo sucedido, no me va a doler y si no hablo de ello, pasará inadvertido. Los niños aprenden a no hablar de estas cosas porque los demás no hablan de ellas, aprenden a no hablar porque no identifican el problema, aprenden a no hablar porque no se les permite hablar de esto o porque piensan que nadie les va a creer. A menudo se sienten confusos, aprenden a callar porque su sentido de lealtad les impide hacerlo y aprenden a no hablar debido a su sentimiento de vergüenza. Los hijos de la negación no confían en un medio ambiente alcohólico, los niños pierden la confianza porque no pueden contar con la atención de sus padres ya que uno o el que se emborracha suele estar físicamente ausente o simplemente preocupado con la necesidad de beber y el otro está muy preocupado a causa del alcoholismo de su cónyuge. Juanita no puede contar con su mamá para que la atienda cuando vuelve de la escuela. No va a poder contarle lo bien que le fue ese día en la clase porque mamá no es capaz ni de sonreírle. Tampoco podrá darle consuelo si tiene alguna pena porque como siempre está preocupada acerca de lo que pasó o no pasó anoche cuando el papá bebió demasiado. Carlos sabe que no va a poder llegar a su casa a contar un problema que tuvo en la escuela si ya hay bastantes problemas en esta casa ¿por qué habría yo de traerles uno más? O Memo sabe que no puede confiar en las decisiones que toman sus padres no confía en que su padre se acuerde que le dio permiso de ir a dormir a casa de un amiguito. Quizás tampoco se acuerde que prometió llevarlo de paseo el fin de semana. Al mismo tiempo que Memo sabe que no puede confiar en que su padre cumpla lo prometido también sabe que no puede confiar en su madre para que le apoye cuando papá no cumple. Karen sabe que no puede confiar en que su madre esté sobria en ocasiones especiales. Cumpleaños, días de las madres, Navidad, Juan sabe casi de seguro que su mamá va a tomar en esas ocasiones especiales. Su desconfianza proviene de no saber cómo va a reaccionar su papá ante la borrachera de la mamá. Adrián tiene 11 años. Un día de tantos al llegar de la escuela encuentra a su mamá borracha. Al entrar en la casa se da cuenta que su mamá quien aún está en comisión está ebria. Empieza a discutir con él. Él le contesta. Esto suele suceder muy a menudo entre ellos pero en el transcurso de esta discusión la mamá se levanta, empieza a correr tras él, agarra una escoba y comienza a pegarle con ella en la cabeza, en los hombros. Él grita, corre, trata de esquivar los golpes, la insulta y por fin corre al teléfono. Él llama a su papá a la oficina, le dice gritando por el auricular lo que está sucediendo al mismo tiempo que trata de empujar la escoba, la mamá sigue gritando. El papá le grita también por el teléfono y le dice no te preocupes, tu mamá no se acordará de esto mañana. Esta respuesta de parte del padre de Adrián es absurda pero es muy típica de un coalcoólico de su falta de capacidad para responder adecuadamente a las necesidades de su hijo debido a que está demasiado preocupado por la persona alcohólica de la familia. Adrián aprende al hacer esa llamada que no puede confiar en el padre no alcohólico en una situación como esta. También aprendió hace mucho tiempo a no confiar en su madre alcohólica porque cuando bebe es impredecible. No se puede confiar en la gente que continuamente nos avergüenza, nos humilla, nos decepciona y nos pone en peligro físicamente. A los 11 años Adrián no tiene a nadie en quien confiar. El único ingrediente importante que se necesita para que haya confianza en una relación es la capacidad para ser honesto. Ningún niño puede aprender a confiar si la gente que lo rodea no está dispuesta a ser honesta y leal. A medida que la enfermedad del alcoholismo progresa el alcohólico generalmente pierde la capacidad de ser honesto, la capacidad de ser honesto consigo mismo así como con los demás y casi siempre el cónyuge no alcohólico inconscientemente se convierte en cómplice de la negación del alcohólico y así los dos negarán toda realidad de la situación y al no querer enfrentar la realidad también provocan en el niño un gran desconcierto respecto a su realidad. Para que un niño sienta confianza necesita sentir seguridad y para sentir esa seguridad necesita de alguien que se la proporcione alguien que sea honesto y sincero alguien cuyo comportamiento sea predecible necesita también saber que está protegido cuando no sucede así los niños desarrollan sus propios mecanismos de defensa que son muy parecidos a los del alcohólico también van a racionalizar minimizar y negar todo esto con la intención de dar a esa familia alcohólica una falsa sensación de estabilidad tratando de crearse un mecanismo de defensa familiar que les permita sentirse más estables los hijos de la negación no sienten con la ley de no hablar que existe en una familia alcohólica y la premisa de no confiar también los niños aprenden que no es bueno sentir he encontrado que para cuando el niño llega a los nueve años frecuentemente ha desarrollado ya un mecanismo de defensa que es muy similar al del alcohólico en lo que se refiere a cómo negar sus propios sentimientos y percepciones los niños aprenden que al no expresar sus sentimientos pueden construirse muros con los que se protegen sienten que deben protegerse de la realidad y la realidad de ellos es el miedo la tristeza la ira la vergüenza la culpa el miedo de preguntar a mi mamá a qué hora llegará papá y estar esperándolo para que quizá no llegue el miedo de ir con mi mamá cuando maneja bebida el miedo de que si le pido a mamá que no beba se disguste y use esto como una excusa para emborracharse con mayor razón la tristeza de ver a mamá llorando o la tristeza de no tener nunca dinero debido a que mi papá siempre está perdiendo los trabajos por culpa de la bebida o la tristeza que me da el estar esperando a mi papá sentado en el automóvil horas y horas fuera de la taberna mientras él está dentro el enojo que siento siempre cuando mi papá promete algo y nunca lo cumple la ira que sentí cuando un amigo llamó a mi madre borracha el estar enojado porque nuestra vida es un desastre o la vergüenza la vergüenza porque mi papá está tirado a la entrada de la casa o porque mi mamá siempre está desaseada o simplemente lo descuidada que se ve en nuestra casa todo el mundo muy bien sabe lo que sucede la culpa la culpa que siento por avergonzarme de mis padres la culpa que siento por no hacer lo necesario para complacer a papá la culpa que siento al no amar a mi madre a quien debería amar o simplemente la culpa de estar vivo al negar esta realidad esa culpa la ira la vergüenza el miedo la tristeza estos niños están tratando de convencerse a sí mismos de los demás de que su familia está bien un buen ejemplo de esto es Juan Juan tiene 13 años y un sábado por la tarde su papá sale por la puerta del frente de su casa borracho y dando traspies al ver a unos niños que pasan por la acera en sus bicicletas empieza a gritarles y a decirles malas palabras cada vez grita más fuerte Juan corre hacia el frente de la casa la gente empieza a juntarse todos están mirando cuando de pronto pierde el sentido por la borrachera y se cae ahí mismo en la calle frente a la casa todo el mundo se acerca después de 25 minutos llega la policía y el papá sigue sin recobrar el conocimiento lo meten a la casa como un favor para entonces Juan ya estaba en tratamiento conmigo y le dije entiendo que esto debe haber sido muy vergonzoso para ti el que haya insultado a tus vecinitos y que todos lo hayan visto ahí tirado y lo que él me contestó no la verdad es que no no sentí vergüenza le pregunté ¿no te enojaste con tu papá por ponerte en esa situación? no no me enojé dijo yo sé que mi papá está enfermo no 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 puede enojarme con él no fue su intención no no lo hizo con intención yo sé que no después le pregunté ¿no te sentiste triste por tu mamá o por tu hermana? ¿por qué habría de sentirme triste por ella? no 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 era precisamente por comprender el problema de su padre lo que hacía que Juan no sintiese nada sino su sistema de negación lo que le hizo no sentir el sistema de negación que repito es muy parecido al del alcohólico Juan y yo trabajamos juntos por cuatro o cinco semanas más en una ocasión le di una hoja de papel y le dije Juan vamos a hacer una lista de sentimientos que creas que tiene la gente la gente en general cuando Juan y yo terminamos esta parte del ejercicio habíamos hecho una lista de 17 sentimientos de los que creímos que todos nosotros sentimos algunas veces quizás diariamente le pedí a Juan que dijera la lista de sentimientos y que en cada sentimiento se preguntara a sí mismo ¿he tenido este sentimiento por lo menos una vez en mis 13 años de vida? que si he tenido este sentimiento por lo menos una vez en mis 13 años de vida y cuando Juan terminó esa parte del ejercicio puedo decirme en mis 13 años de vida he sentido 12 de estos sentimientos y eso es mucho mucho para un niño que unas semanas antes no era capaz de sentir absolutamente nada pero quedaban todavía cinco sentimientos más en esa lista cinco sentimientos más que Juan sabe que todos los demás los sentimos pero como buen hijo de alcohólico él no debe sentirlos Juan no siente tristeza ira miedo vergüenza o soledad tristeza ira miedo vergüenza y soledad Juan ¿por qué crees que la gente tiene estos otros sentimientos que tú nunca tienes? y rápidamente me contestó quizás sea porque tengo que ser rudo y esa es una buena razón es una buena razón para mí como niño o como esposa el no sentir para que Juan pueda ser honesto con sus sentimientos necesita sentirse a salvo generalmente hablamos de que deben sentirse psicológicamente protegidos pero también es necesario que se sientan físicamente protegidos es importante que los niños entiendan lo que es el alcoholismo que entiendan el concepto de enfermedad las lagunas mentales los cambios de personalidad la negación co-alcoholismo lo que es un propiciador lo que es una recaída es muy importante que los niños entiendan estos aspectos de alcoholismo porque están viviendo el alcoholismo y no son inmunes a sus efectos viven dentro de él y no pueden entenderlo pero no solamente necesitan entenderlo debemos darles la oportunidad también de que expresen sus sentimientos ni con toda la comprensión del mundo sobre el alcoholismo no podrá borrar la multitud de intensos sentimientos que estos niños experimentan y generalmente reprimen creo que es absolutamente necesario que alguien un padre alcohólico en recuperación un padre no alcohólico un consejero escolar un consejero familiar un maestro una hermana mayor un amigo un sacerdote que cualquiera de ellos esté dispuesto a hablar con estos niños sobre los sentimientos que experimenta viviendo en un hogar alcohólico todos los niños tienen el derecho a tener a alguien que sea consistente con ellos necesitan tener a alguien que los apoye a alguien en quien confiar es muy importante para los niños saber que cuentan con alguien que los comprende un niño necesita poder decir me dio mucha vergüenza yo sé que es una enferma pero a pesar de eso me dio vergüenza o decir siempre siempre me decepciona estoy furiosa estoy furiosa y no quiero volver a hablarle nunca más el niño necesita tener a alguien que le confirme que todos estos sentimientos son normales y que ellos no son malos por sentir eso necesitan a alguien que les haga ver que esa es una reacción normal en una situación así necesitan a alguien que esté dispuesto a escucharlos el niño necesita estar seguro que cuando llora ese alguien siempre estará ahí para consolarlo necesita tener esa fe necesita tener confianza en que al hablar de sus temores no se sentirá agobiado ni paralizado por esos horribles temores que generalmente no es capaz de expresar los niños tienen mucho miedo del poder que pueda tener su ira es necesario enseñarles que pueden expresar su ira sin lastimar a nadie y que cuando la gente hace eso casi siempre siente un gran alivio al hacerlo también debemos enseñarles que ellos no son culpables de cosas sobre las que ellos no tienen control hablándoles sobre el alcoholismo co-alcoholismo discutiendo sus sentimientos reafirmando sus sentimientos haciéndoles que expresen sus sentimientos les estamos ayudando a desarrollar la capacidad de resolver sus problemas hablándoles con la verdad los estamos ayudando a que adquieran confianza y con todo esto ellos tendrán la seguridad que existen adultos que estarán siempre dispuestos a protegerlos psicológicamente y físicamente y el resultado final será que habrán aprendido que los sentimientos no son malos y que es necesario expresarlos quisiera contarles la historia del más viejo niño adulto con el que trabajé quiero decirles que al referirme a los niños que viven en hogares alcohólicos no solo me refiero a los infantes o a los adolescentes todo lo que aquí he dicho es aplicable igualmente a las personas adultas que se criaron en hogares alcohólicos el señor Jacobson entonces había venido a verme para exponerme a un problema que tenía en su agencia de ayuda y pensó que quizás yo podría ayudarle a resolverlo no vino a verme como paciente en el transcurso de nuestra plática con mucho orgullo me hizo saber que tenía 74 años y estoy segura de que por eso mencionó su edad seguimos hablando sobre el problema que tenía en su agencia cuando de pronto me dice oiga Claudia ¿qué es exactamente a lo que se dedica usted? ¿trabaja usted con niños de padres alcohólicos o con chicos que son alcohólicos? bueno me dijeron que usted podría ayudarme claro mi problema es laboral pero ¿qué es lo que hace usted? le contesté que mi especialidad es trabajar con niños cuyos padres son alcohólicos le empiezo a hablar acerca de mi trabajo después de estar hablando por espacio de uno o dos minutos de pronto el señor Jacobson inclinándose hacia mí empieza a decir sí ajá sí sí me detengo al darme cuenta que desea decirme algo y continúa diciendo ajá sí 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 mi papá era sí sí era alcohólico murió hace mucho tiempo ya hace años yo tendría aproximadamente 12 13 años cuando murió sí se mató en un accidente estaba borracho cuando se mató ¿sabe una cosa Claudia? nunca llegué a comprender nunca llegué a comprender lo que hice yo no era un mal muchacho solo tenía 12 o 13 años e hiciera lo que hiciera nada le parecía bien tampoco le parecía bien lo que hacía mi mamá yo siempre traté lo detuve tenía ante mí en mi oficina a un hombre de 74 años que no era capaz de entender que él no era culpable del alcoholismo de su padre que no era capaz de entender que él no había sido el causante de la muerte de su padre 61 años había vivido el señor Jacobson con esa culpa yo creo que no merecía haber vivido tantos años así igual que creo que todos y cada uno de los niños que existen en hogares alcohólicos merecen algo mucho mejor que eso para concluir quisiera compartir con ustedes un poema escrito por una joven de 16 años mi papá un día al despertarme él se había ido ya se había ido ya mi papá nunca más volvería a casa él que siempre me prodigó su amor él que siempre me comprendió cuando ella no me comprendía él que cepillaba y peinaba mi cabello él que adornaba con lazos mi cabello aunque recuerdo todo lo que me enseñó por qué partió yo era muy pequeña para comprender ella dice que nunca se pudieron entender pocas veces la he vuelto a ver parecía que no tenía tiempo para mí yo tenía apenas 10 años de edad pero creo que ahora lo entiendo ella dice que él es un alcohólico una persona enferma que necesita ayuda ahora ella lo sabe y yo también lo sé pero es muy tarde ya se ha ido para siempre se ha vuelto a casar y tiene una nueva princesita a quien peina y cepilla el cabello a quien adorna con lazos el cabello pero sigue una pregunta sin responder ¿por qué tuvo que irse mi papá y me dejó esta soledad? me siento tan indefensa señor porque nunca parece tener tiempo para mí yo amo a mi padre a quien casi nunca puedo ver y lo amo aún más cuando pienso en lo mucho que él me amó quiero agradecer de nuevo a ustedes su presencia aquí hoy y a todos los que han sido particularmente afectados por este problema por favor no guarden sus sentimientos por mucho tiempo en las familias alcohólicas hemos estado solos con nuestros temores nuestra tristeza nuestra ira nuestra vergüenza y nuestras culpas les sugiero que acepten correr el riesgo de confiar en alguien para las personas interesadas en este asunto o que trabajan como profesionales en este campo espero haberles proporcionado algunos conocimientos que les permitan desarrollar un mejor trabajo al tratar a las personas que han crecido en un hogar alcohólico gracias gracias aplausos Gracias.